La compañía es muy grata, pero yo me voy a hacer la cama y a preparar una cafetera de café caliente, para que vengáis a desayunar. ¡Ruix! ¡Ruix! Con la izquierda hay que hacerlo. ¿Así? ¿En este? En la mano izquierda, así. Ahora, vámonos. Este todavía está aquí, dando el tirosito, por día a día, a la directa. ¡Ruix! ¡Ruix! ¡Mate de esto! ¡Es difícil! ¡Ruix! 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 ¡Hola! ¡Hola, abanico! que no se ha dicho nada que no se ha dicho nada que da como en la noche se ha calentado la casa a las 4 de la mañana a las 4 de la mañana me cago en la lista de los perreros a las 4 de la mañana joder a esta gordita ha gustado mi zapatilla ay no que lo coja que 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 ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Uy, qué es esto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Uy, qué es esto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenos días, Ginés! ¡Buenos días! ¡Cacelito, por favor! ¡Jejeje! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Ahora! ¡Ahora lo vamos a hacer! ¡Oye, que tenemos tanto el café ya ahí! ¡Sí, sí, venga! ¡Ay! ¡Good morning! ¡No hueles a café! ¡Sí, sí! ¡Ah, la llave es que la tiene! ¿A quién? ¿Nadie? ¡Ahora para la puerta! ¡Ahora para allá! ¡El mando! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cada uno mira, oye! ¡Cada uno se coja su brazo! ¡Y se apañe! ¡Dí que sí! ¡No! 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 ¡Muchas gente! ¿Sabéis desayunado? ¡Sí! ¡Claro! 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 ¿No quieres algo? ¡Tómate algo! ¡Tómate algo! ¡Un palco! ¡Pues eso! ¡Un palco! ¡Un palco! ¡Claro! ¡Claro! ¡Buenas! ¡Amor! ¡Uno serpente! ¡Qué? ¡Non yendo vivenido! ¡Impos de go contributes! Ahora todavía no queda. La tortilla patata es aquí. No se mueve. No se mueve. Eva, Eva. ¿Te das cuenta? Ella independiente. No, pero no se mueve de aquí. Pero, ¿cártel de...? ¿Rex? No hay de ojo. No hay de ojo. No hay de ojo. No hay de ojo. ¿Vení? 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 ¿Vení la Leya? Y luego se se perdió la mamá. Gracias.